¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de aparcar un coche en la gasolinería de Rincón Rencoroso o en albercas adormecidas. Así que voy a enseñarles las dos ubicaciones y cómo hacer este desafío bastante fácil. Bueno, primero vamos a la gasolinería de Rincón Rencoroso y recomiendo caer aquí, en el puente amarillo. Les enseñé en el mapa, exactamente, Rincón Rencoroso y en este puente. Y aquí puede haber bastantes vehículos, puedes encontrarte camionetas, puedes encontrarte coches, trailers, de todo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a dejar la camioneta en la zona de la gas de Rincón Rencoroso y con eso tendremos el desafío. Y listo, para terminar el desafío simplemente nos bajamos del vehículo y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Es la parte de Rincón Rencoroso y ahora vamos con la versión de albercas adormecidas. Bueno amigos, ahora que estamos en albercas adormecidas simplemente recomiendo caer en esta zona, ya que hay bastantes vehículos. Si no hay en este estacionamiento, hay en el de acá abajo, aquí es. Les dejo en pantalla para que vean exactamente dónde es que se encuentra, aquí. Y nosotros simplemente tomamos un vehículo y vamos a ver que la gas se encuentra bastante cerca de esta zona. Nosotros venimos y con eso ya tendremos nuestro desafío. Aquí está la gas, venimos, nos bajamos, perfecto. Ya dejamos la camioneta. Con eso son las dos ubicaciones para que puedan hacer este desafío. Bastante fácil, bastante sencillo. Y es así que si te sirvió lo puedes compartir con tus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. También si usas el código SASUV13 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.